Bueno, bienvenidos a todos chicos a una nueva clase aquí en 6 Cuerdas Online. Hoy lo que les voy a enseñar va a ser un Chorboising en la tonalidad de Sol Mayor y por el cual vamos a usar unos cuantos acordes, los cuales seguramente te van a gustar y te van a divertir mucho. Vamos a verlo. Bueno, esto de los Chorboising, ¿qué significa? Pues, Chorboising se necesita cuando uno está haciendo melodía y acorde al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando estamos haciendo el Chorboising, tenemos que tener muy en cuenta la nota más aguda. Si en este caso, si yo hago Sol Mayor, mi nota aguda es este Re que está aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en el Chorboising. ¿Qué nota vamos a utilizar y vamos a elegir para que sea nuestra melodía? Yo puedo hacer el Sol así, con el Re arriba puedo hacer el Sol con el Si, ¿sí? O puedo hacer el Sol así, con el Sol arriba o puedo hacer el Sol así, ¿sí? Todas esas diferentes opciones siempre sigue siendo Sol Mayor Séptima, pero con distinta nota en la melodía. En este caso, el ejercicio y el ejemplo que les voy a dar, que va a estar en el PDF, ya sabéis que los PDF los subo a Patreon, así que pásate por ahí para descargarlo. Vamos a empezar con Sol, ¿sí? Con la nota Si arriba. ¿Sí? Acordaros que en el PDF va a estar todo apuntado. Y vamos a utilizar el Sol, vamos a utilizar el Mi séptima con la quinta, con la novena bemol, perdón. La séptima y el Re séptima con la novena bemol. Y la melodía que vamos a hacer va a ser así. Si. Es un pasaje muy común en el Jazz y en la Bossa y en el Bolero, ¿sí? Que seguramente todos aquellos que estén tocando estos tipos de estilos lo van a apreciar y van a poder usarlo bastante, ¿sí? Como ya lo dije, la progresión armónica es Sol mayor, séptima, Fa siete con la novena sostenido o la novena bemol, la menor séptima y Re séptima con la novena sostenida o la novena bemol, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado esta clase, que te sirva. Ya sabes que el PDF va a estar en la página de Patreon para que te lo descargues. Y lo ideal sería que esto lo vayas practicando y lo vayas pasando a diferentes tonalidades. En este caso está en Sol. Puedes pasarlo a La, puedes pasarlo a Do, ¿sí? Si lo pasas a Do sería... Si, eso es bastante interesante hacer ese tipo de trabajo. Nada, nos vemos en una próxima clase.